Un saludo pajarero y volvimos a Bolívar después de habernos ido al Congreso Sudamericano de Aves, la decimoava versión y la novena versión del Congreso de Abiturismo de Manizales, congreso muy conocido por todos los pajareros y todos los que hacemos parte de este gremio. Así que los volvemos a saludar desde nuestro departamento número 28, nos habíamos ido a dar nuestra charla en donde también le damos las gracias a todas las personas que nos vieron y que nos mandaron la mejor energía. La verdad que fue una charla maravillosa y que esperamos poder compartir esta charla por toda Colombia. Seguimos en Bolívar, hoy es nuestro día número 321 de Big Yard Colombia y estamos en una reserva natural que se llama La Ciénaga, más o menos a unos 38 o 40 minutos desde Cartagena, pero qué mejor que el señor Alfredo Díaz para que nos cuente un poquito más sobre este maravilloso lugar. Acabamos de desayunar, desayuno típico de la región con su yuca, con su suero endémico. Realmente hemos probado unos sueros maravillosos y pues siempre se va uno contento con estas pruebas porque precisamente en el interior uno se come los sueros normales, ¿cierto? Y a lo mejor con un poco de químicos, pero pues estos sueros son maravillosos de esta región, así que agradecerte por ese desayuno. Hicimos un recorrido corto, esta lista está muy difícil para encontrar aves nuevas, pero qué bonito poder venir, mostrar estos lugares lindos, que trabajan por la conservación y que abrimos los micrófonos para que nos cuenten acerca de estos destinos y también hacerle una invitación a todas las personas para que vengan bienvenido en Alfredo. Gracias, Niki. Gracias, Mauro. Es un placer estar aquí con ustedes acompañándolos. Gracias por visitar Reserva Finca La Ciénega. Nosotros hacemos este proyecto con muchas ganas, con mucha energía, confiando en que todo lo que le demos a la naturaleza, la naturaleza nos lo devuelve multiplicado cientos de veces. Y pues estamos contentos con ello, invitamos a todas las personas que estén interesadas en ver algo nuevo, algo diferente aquí, a este lugar, en el municipio de Santa Rosa de Lima, ubicado a menos de una hora de Cartagena de Indias. Cualquiera que esté interesado en venir y observar las aves que tenemos en este lugar, el teléfono es el 316-874-0630. Será un gusto atenderlo, mostrarle con alegría, con gozo, los pájaros que tenemos aquí en la ribera del Arroyo de León y lo mismo que en las represas que hay en esta zona. Muchas gracias, bienvenidos todos. Muchas gracias, don Alfredo. Cuéntenos, ¿dónde está ubicada la reserva? Sabemos que estamos a 40 minutos más o menos de Cartagena, pero es importante que las personas sepan que es muy fácil llegar, que no hay peajes desde Cartagena, datos de fina coquetería que a todos nos sirven. Así es. Sí, estamos ubicados, si venimos del sur de Cartagena, tomamos preferiblemente la vía al corredor de carga, empalmamos con la circunvalar, tomamos la cordialidad y de la cordialidad a 10 minutos está la entrada a la carretera de la línea, municipio de Santa Rosa. O por el norte tomamos la vía, la carretera al mar, empalmamos con la vía 90 y tomamos la cordialidad, bajamos por la cordialidad hasta el mismo punto, entrada a la vía de la línea, municipio de Santa Rosa, 6 kilómetros desde la cordialidad. Estamos aquí cerca a la carretera. Tenemos algo único en el mundo. Aquí vemos al fondo lo que se conoce como Pueblo Pato, el único Pueblo Pato del mundo. Ahí tenemos el hospital, la librería, la policía, supermercados de todas las marcas colombianas y de otros países, la iglesia, todo para que los patos tengan una vida tranquila, apartado de todo en su propio lugar. Esto ha ocasionado un problema, que tenemos una sobrepoblación de patos, porque todos los huevos que ponen las patas los empollan y nacen paticos. Entonces de pronto la población de 28 patos se nos creció a más de 200 y hoy día tenemos que sacar algunas casas para bajar la población. Bueno, realmente este es un proyecto muy bonito porque es un proyecto familiar. Acá estamos los tres hermanos que hacen parte de este proyecto en el que vinimos a mostrarles y nos vamos también muy complacidos porque esa historia de ese Pueblo Pato que les estaba hablando don Alfredo también tiene un cuento del hermano Luis Eduardo quien nos compartió hoy esta historia, la estamos compartiendo en Instagram también y es un cuento maravilloso inspirado en una historia de la vida real en donde una gallina crió unos huevitos de pato y esos paticos creados por las gallinas nunca aprendieron a nadar pero precisamente era un momento como para salvar ese huevito y muchas historias lindas a raíz de esta ciudad Pato. Ahí tienen hospital, iglesia, tiene ara, eso, bueno, maravilloso. Ahorita pasamos por ahí y es muy bonito. Invitadísimo los fotógrafos, este es un lugar también muy fotográfico. Por acá estuvo Fabián Barreto de Chile así que le mandamos un saludito a Fabián. Por ahí hemos visto sus fotografías y bueno, pues invitarlos a que vengan a este lugar maravilloso. También el silencio hace parte de esa desconexión natural cuando vamos a pajarear y también es muy característico de este lugar. Un saludo pajarero desde esta reserva maravillosa, La Ciénaga, muy cerquita de Cartagena. Invitados todos.